Con una inversión de 11 millones de pesos, el gobierno de Zapopan inauguró la unidad deportiva Ciudad Granja. Gracias a la diversidad de las áreas de recreación en esta unidad deportiva, se pueden practicar diferentes deportes y actividades recreativas como fútbol, básquetbol y pádel, además de que cuenta con zonas para niños y mascotas. El presidente de Zapopan, Juan José Frangé, afirmó que el cuidado y administración de la unidad deportiva estaría en manos del gobierno local y, en conjunto con el Consejo Municipal de Deporte, Comude, realizarían actividades constantes para darle vida a la unidad. Por eso lo tiene Comude, porque Comude tiene actividades, va a haber ligas de básquetbol, va a haber de pádel, seguro ya van a empezar a hacer equipos y todo esto, pero eso es lo que le da vida a una unidad deportiva y la otra parte que es bien importante, la otra parte es que cultura participa. Cuando entra Comude ya es transversal las políticas en una unidad deportiva. Frangé admitió que a su gobierno le quedó pendiente atender 35 unidades deportivas, pero se comprometió a encargarse de ellas en su próxima administración municipal. En la inauguración estuvieron presentes también el director de Obras Públicas e Infraestructura, Ismael Jauregui Castañeda, la directora general del Comude Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, la coordinadora de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, la diputada local del Distrito 10, Mónica Magaña, el presidente de Colonos de Ciudad Granja, Luis Daniel Nishizawa, la regidora del Ayuntamiento de Zapopan, Estefanía Juárez Limón y miembros de la iniciativa privada. Con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Adán Padilla Cárdenas.